Seguimos en espera de la salida. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Return the favor. Está quedando en el último lugar a la parte de afuera. Kuku Kunuku trata de iniciar. Beauty Island adentro desarrolla velocidad que la lleva ahora al frente. En los mil metros, Beauty Island domina por cuerpo y medio. Hay una lucha grande para el segundo lugar. A la parte de afuera está Little María. Más afuera, One Sweet Ride. Adentro viene adelantando ahora Gold Certificate. Y entre rivales, corre también en la lucha Kuku Kunuku. Cuando van al poste de los 700 metros, Beauty Island domina por cuerpo y medio a Gold Certificate. En pelea afuera con Little María. Entre ambas, Kuku Kunuku. En lucha con One Sweet Ride. Luego viene avanzando. Más afuera de todas, Piaret, la número 6. Pasando al tercero. Cuando bajan a los 400 finales, Beauty Island despega dos cuerpos. Little María está sola en el segundo a uno y medio. En el tercero es Piaret. En el cuarto viene colocándose Josh Dreamy. Y entran a la recta final. Al frente, Beauty Island con dos cuerpos. Piaret a la parte de afuera pasa el segundo. Trae muy buen paso en los últimos 200. Trae un paso bonito. Es Piaret ya pasa al frente. Se despega desde el fondo. Viene mejorando ahora Josh Dreamy buscando el segundo lugar. Es Piaret dos cuerpos y medio al frente. Josh Dreamy al segundo. Y se acabó el evento. Victoria para Es Piaret por cuerpo y medio. Para el segundo, Josh Dreamy. Y el tercero de Beauty Island. Cuarta, Little María. Y el tercero de la parte de afuera pasa el segundo. Y el tercero de la parte de afuera pasa el segundo. Y el tercero de la parte de afuera pasa el segundo. Y el tercero de la parte de afuera pasa el segundo. Y el tercero de la parte de afuera pasa el segundo. Y el tercero de la parte de afuera pasa el segundo. Y el tercero de la parte de afuera pasa el segundo. Y el tercero de afuera pasa el segundo. Y el tercero de afuera pasa el segundo. Y el tercero de afuera pasa el segundo. Gracias por ver el video